Música Hola, buenos días a todos. Me llamo Sergio y hoy, a pesar de ser domingo, he venido a hablaros de trabajo. Pero no he venido a hablar de vuestro trabajo. De hecho, ni siquiera he venido a hablar de mi trabajo. Lo que he venido es hablar de cómo se trabaja en equipo. O más bien, de cómo se organizan los equipos de trabajo. Mi charla se titula Dando paso a la gente joven. Y surge de una conversación con un amigo en la que estábamos hablando de a qué se dedica él y a qué me dedico yo. Y resulta que nos dedicamos a cosas totalmente diferentes. Su forma de trabajar y mi forma de trabajar no tienen nada que ver. Y aquí surgió esta idea. Bueno, la idea ya la tenía. Aquí surgió la posibilidad de contarosla. Yo estudié biología. Y para más INRI me dedico a la biología en España. Fijaros qué locura. Soy científico y trabajo en un laboratorio de investigación donde estudiamos enfermedades que se llaman neurodegenerativas, enfermedades del cerebro. Estudiamos la enfermedad de Alzheimer y estudiamos cómo se pierden neuronas en esta enfermedad y cómo los pacientes tienen pérdidas de memoria y problemas. También estudiamos tumores cerebrales. Cómo los tumores crecen y cómo estos tumores finalmente acaban con la vida del paciente. Nuestro trabajo es un trabajo basado en el equipo. Y no somos capaces de resolver los objetivos que tenemos uno solo. Yo cuando entré en el laboratorio todo era fácil. Lo que yo había aprendido en la universidad era más que suficiente para hacer mi trabajo. Y además estaba rodeado de un montón de científicos que estaban dispuestos a enseñarme todo lo que sabían. Todo era fácil. Era un chollo. Pero luego con el tiempo fui evolucionando, fui creciendo y adquiriendo nuevas responsabilidades. Y me di cuenta de que había una cosa súper importante que yo no había aprendido ni me había enseñado nadie. A mí nadie me había explicado cómo se trabaja en equipo. Nadie me había explicado no solo cómo se trabaja, sino cómo se coordina o cómo se dirige un equipo de trabajo. Porque en teoría es muy fácil. Se trata de que tú sabes hacer una cosa, tú sabes hacer otra y yo sé hacer otra. Pues muy bien, tú haces lo tuyo, tú haces lo tuyo y yo hago lo mío y ya está. Y optimizamos el tiempo y maximizamos los resultados. Parece muy fácil. Y de hecho es así. Así funcionan los equipos de robots. Así funcionan los ordenadores. Por ejemplo, imaginaros una cadena industrial de montaje de coches, por ejemplo. Hay una máquina que pone arandelas y una máquina que pone tuercas. Pues la de arandelas pone arandelas y la de tuercas pone tuercas. Y de hecho a la de tuercas no le importa que la máquina de arandelas sea una trepa. Le da igual. De hecho la máquina de tuercas no tiene celos ni envidia de la máquina de arandelas. Y se acabó. Y eso es todo. Pero los equipos de personas somos mucho mejores que eso. Los equipos de personas somos creativos. Somos imaginativos. Somos capaces de adaptarnos y evolucionar y solucionar problemas nuevos. Pero también somos capaces de crear problemas. Porque los equipos están formados por personas. Y eso implica pros y contras. Entre los contras podemos decir que tenemos envidias, celos, preferencias, filias y fobias. Pero sobre todo, sobre todo tenemos una cosa muy peligrosa. El ego. Son tres letras. Es una palabra muy pequeñita que según la Real Academia de la Lengua dice que es exceso de autoestima. Exceso de autoestima. Y es peligrosísima para un proyecto. Es peligrosísima para un equipo. El ego es capaz de arruinar el proyecto más ambicioso que os podáis imaginar. Esta es la diapositiva más importante. En la que os voy a resumir la idea que yo quería traer hoy aquí. Imaginaros a un gran directivo. Un tipo fantástico. Un jefazo. Un tiburón. Un tiburón de las finanzas. Que yo no sé por qué tiburón siempre va asociado a las finanzas. Poner el trabajo que queráis. Un tiburón. Este hombre lleva una empresa al éxito. Y su empresa va creciendo y llegado a un momento dado necesita personal nuevo. Necesita contratar a alguien. Se lo transmite a su equipo de recursos humanos. Y entre los cientos de currículums que reciben encuentran el perfil perfecto. Un chaval o chavala, da igual. El número uno de su promoción. Una universidad de prestigio. Un máster estupendo. Habla idiomas. Es un chico con iniciativa. Con ganas de trabajar. Lo tiene todo. Es perfecto. Así que entra en el trabajo. Cuando entra, se integra en su equipo de trabajo perfectamente. Funciona muy bien. De hecho, al poco tiempo destaca entre los becarios que hay en la empresa. Es el mejor. De hecho, al cabo de unos pocos años, destaca en su empresa. Es el mejor de todos. Es muy bueno. De hecho, es tan bueno que el tiburón se fija en él. Dice, este chico es bueno. Este chico es buenísimo. De hecho, este chico puede ser hasta mejor que yo. Y ahí hay un problema. Ahí el tiburón tiene dos opciones. Tiburón uno se fija que este chico es muy bueno. Que es incluso potencialmente mejor que él. ¿Y qué hace? Pues le machaca. Le arruina. Lo destroza. Lo destruye. Hace todo lo posible porque este chico deje de brillar. Lo aplaca y si puede, lo echa. Gracias, en parte, actitudes como las de tiburón uno, existe una profesión fantástica y maravillosa que se llaman headhunters. Si lo traduces, son cazatalentos. Los headhunters es un trabajo apasionante. Se dedican a seguir la estela de tiburón uno, encontrar gente y darles trabajo en la competencia. Ponerles de jefe. Es decir, la actitud de tiburón uno lo que ha conseguido es, primero, perder al mejor trabajador de su empresa y, segundo, ponerlo al frente de su competencia. Es una actitud muy inteligente, la de tiburón uno. Ahora, a ver qué pasa. Pero tiburón tiene otra opción. Puede ser tiburón dos. Tiburón dos se da cuenta de que este chico es muy bueno. Es buenísimo. De hecho, potencialmente puede ser mejor que él. Así que se acerca a él y le enseña, le acompaña, le enseña todo lo que sabe. Lo dirige y le orienta hacia donde él cree que hay que continuar para llevar a cabo el objetivo de su empresa. Llegado un momento dado, le tiende la mano y le da el último empujón para que nuestro amigo le adelante y siga adelante con la empresa y llegue y alcance ese objetivo. El resultado es que tiburón dos ha conseguido seguir en la empresa. Tiene al mejor trabajador al frente y no hay competencia. O la competencia, al menos, no tiene a nuestro amigo. Es una actitud bastante más inteligente, a mi forma de verla. La historia nos ha regalado múltiples ejemplos de estas actitudes. Y casi todas, en mi opinión, se pueden resumir en los objetivos. Hay objetivos pequeños en la vida. No es que no sean importantes, pero son objetivos pequeños porque los puede alcanzar una única persona. Ganar dinero es un objetivo muy pequeño. Que te llaman jefe. Comprarte un deportivo. Ser, codearte con los más altos estatus de tu trabajo. Son objetivos pequeños porque los puede conseguir una persona solo. Y luego hay objetivos grandes. Objetivos que tienen un impacto global. Objetivos que pueden cambiar la humanidad. Conquistar la vida en otro planeta. Conseguir nuevas energías renovables. Curar el cáncer. Hacer que tu empresa sea una multinacional. Objetivos que no puedes conseguir tú solo. Para los cuales necesitas un equipo de trabajo. Como os decía, en la historia ha habido ejemplos de Tiburón 1 y de Tiburón 2. Filipo II, al que todos seguro que conocéis, Filipo II de Macedonia. Yo lo tuve que buscar en Wikipedia, pero es un ejemplo muy bueno. Filipo II, rey de Macedonia año 350 a.C. Cristo. Esto lo sabemos todos. Era un hombre fantástico. Estuvo preso y aprendió de los griegos todas las técnicas de combate. Él era rey de Macedonia. Macedonia, un país muy pequeño. Llevó a cabo una reforma de todo su ejército. Incorporó nuevas estrategias. Hizo que su ejército se convirtiera en un ejército único. Pero no solo eso. Él formó a su ejército y formó a su hijo, Alejandro. Alejandro aprendió de su padre. Y además, yo creo que fue el primer hombre que tuvo un profesor particular. Alejandro tuvo de profesor a Aristóteles. Al Aristóteles que todos os estáis imaginando. Y aprendió un montón de cosas. Cuando Filipo II murió, Alejandro, también conocido como Alejandro Magno, llevó a cabo la expansión del imperio de Macedonia. Gracias a todo lo que había aprendido de su padre. Hubo un legado de conocimiento. El padre fue capaz de entregarle todo a su hijo. Pero en la misma familia hay un ejemplo. Filipo II, estiburón 2. Y Alejandro Magno, estiburón 1. Alejandro Magno no supo legar a nadie todo lo que había aprendido. Como resultado, cuando Alejandro Magno murió, el imperio de Macedonia, que había conquistado Persia, había llegado casi hasta la India, se había expandido a lo bestia. Cuando murió, Alejandro Magno desapareció. Se fraccionó el imperio de Macedonia y el objetivo se perdió. Todo porque no había sido capaz de dar paso a los siguientes. Hay ejemplos un poco más modernos. Este señor, que seguramente todos conocéis, se llama Steve Jobs. Steve Jobs fue un visionario. Fue una persona muy por delante de cualquier otro en su generación y posiblemente las venideras. Steve Jobs se inventó el ordenador personal. Steve Jobs cambió todas nuestras vidas. Este hombre decidió que en todas nuestras casas debía haber un ordenador. Y creó una empresa para ello. Y puso este ordenador en todos los hogares, en todos los que pudo. No contento con eso del ordenador, Steve Jobs sacó el reproductor multimedia. Lo metió en una caja y le enchufó unos auriculares. Y se inventó el iPod. No contento con el iPod, le puso cobertura y wifi. Y se inventó el iPhone. Y cuando vio que el iPhone manejaba una cantidad enorme de información, se inventó la nube, el iCloud. Se inventó un espacio virtual donde podemos guardar todo lo que queramos. Desde luego marcó una diferencia en la forma de vivir de casi todo el mundo occidental. Pero vaya cagada, vaya cagada hizo Steve Jobs. Steve Jobs la cagó. No supo legar su conocimiento. No supo dar paso a los siguientes. Steve Jobs murió en el 2011. Y lamentablemente desde que Steve Jobs murió, Apple no es lo mismo. Del iPhone 5 han inventado el iPhone 6 y del iPad 2 han inventado el iPad 3. Pero no brilla, no es una empresa espectacular. Ha perdido fuelle. Un objetivo, un proyecto tan grande como Apple, si no hay transferencia de conocimiento, se ha quedado un poquito atrás. No atrás, se ha quedado como los demás. Ha dejado de ser una cosa espectacular. En resumen, todo lo que yo os quería contar hoy es que si tienes un proyecto grande y un proyecto ambicioso, con un objetivo muy claro, creo que no se puede hacer solo. Y lo más importante no es que tú seas un genio. Yo creo que lo más importante es que tengas un equipo en el que confíes y seas capaz de legar tu conocimiento. Y todo lo que tú sepas, se lo des al siguiente, que tiene 20 años menos que tú. Y esta persona sea capaz de avanzar. Y llegado a un punto, le hayas explicado que tiene que contárselo al siguiente. Y así seas capaz de avanzar. Todo se resume en esta frase, que me la dijo mi mujer, que por supuesto es la mejor frase de toda la charla. Lo importante no es que tú llegues. Lo importante es que alguien llegue. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.